Muchas veces las palabras significan mucho más No parecen ser mentira ni parecen ser verdad Y se dicen muy de prisa o se dicen sin pensar Pero vienen con la risa como el agua del mar No es para nada Si el domingo me encadenas y me pides soledad Pero el lunes no te acuerdas de invitarme a cenar Que no importa lo que digas si no lo quiero escuchar Si tu voz la que acaricia y me hace soñar Las palabras Las palabras son tan vanas Cuando no se dicen con el corazón De la nada se dispara Pero si no tienen alma Aunque brillen como el sol Se vayan por el último adiós Quien te quiere, quien te extraña Quien te mira como yo Quien te lleva a casa un día y otro día Y el peor Quien te llama por teléfono Quien te canta una canción Quien te escribe si estás lejos Quien te hagan de amor Las palabras Las palabras Las palabras Las palabras Las palabras Son tan vanas Son tan vanas Cuando no se dicen con el corazón De la nada De la nada Se disparan Se disparan Se disparan Pero si no tienen alma Aunque brillen como el sol Que se vayan por el último adiós Las palabras Son tan vanas Son tan vanas Cuando no se dicen con el corazón Con el corazón De la nada Se disparan Se disparan Pero si no tienen alma Aunque brillen como el sol Aunque brillen como el sol Se vayan por el último adiós